Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes, querido... ¡Ay, de verdad! ¡Espera, por fin te pido! ¿Qué tenemos, Chaqui? ¡Ay, hasta que me invitan, hasta que me invitan! ¡Se les agradece, se les agradece! Si es que estabas muy ocupado. Pues ni tanto, tres horitas, mamá. Pero bueno, diario. Pero además tienes miembros al aire y grabas los lunes y luego... Este, la serie, la serie. Ahorita regresamos a grabar, mi querida herencia, creo que a partir de marzo. Este, o no se la va, mentí. Creo que marzo va a abrir, no sé. Y empiezo un proyecto, ahí sí no les puedo decir mucho todavía, pero empiezo a finales de febrero. ¿Y si te pellizco? ¿Y si te pellizco? Pues no quiero que me corran antes de empezar. Espérense, espérense, ya que lo cobre, ya les cuento todo. O sea, no puedes... Una vez que depositen, ya suelto todo el chisme. Sí, ya, porque le importa esa gana. Oye, pero ni siquiera les puedes decir con quién. No, si no, se puede, no. Entonces no nos digas. Ay, pero puedes más o menos dar datos. Como yo... Es algo que nunca he hecho, fíjate. Es como voy a estar concursando. Ah, ok. Sí. Ah, bueno, nos vamos a esperar entonces que nos digas. Oye, y tienes además un programa con Sergio Sepúlveda. Con Sergio Sepúlveda los martes, par de dos. Este, ahí los esperamos en ADR Networks. Mañana, vean, no. Ok. ¿Y a qué horas suenas? Ah, pues todo el día, ¿eh? La planeta, yo soy re huevón. Este, suena como que trabajo mucho, pero soy re huevón. Un poco, un poco. Pero además a veces no es muy laborioso, ¿no? Sí. Como ya a las 12 se despierta. Ahora, abro el ojo y me desocupo. Entonces, no re. Oye, oye, Mauricio. ¿Qué bien encajaste en Miembros al Aire? Porque déjame y te digo que yo, fan, desde el primer programa de Miembros al Aire, y obviamente, pues ya sabes, los primeros, y que luego que salía uno y metían al otro, y era un pleitazo y no encaja. Porque es la verdad, es un... Es complicado. Sí, es complicado. Pero tú llegaste, pero como... O sea, ¿te sirvió el estar con el negrito Araiza y el burro en el programa para encajar tan rico? Yo creo que sí, yo creo que me ayudó muchísimo. El primer día que yo entré a hoy, también, justo saliendo de hoy, nos fuimos a grabar Miembros. O sea, fue el primer día que entré a hoy y entré a Miembros. Este... Pero sí, yo creo que la convivencia natural que se da en hoy, pues ayuda muchísimo a las anécdotas que compartimos en Miembros. Claro, y saliste de hoy. Salí de hoy. Ya se había cumplido tu ciclo. Ya se había cumplido mi ciclo. Lo que dicen todos, es un ciclo, estoy cerrando. Se cerró el ciclo. Bueno, yo, ya ves que te había comentado, Lupis, y a mí me llamó mucho la atención, y me encantó que lo dijeras además, porque creo que eso habla mucho del profesionalismo y de la pasión que puedas tener a lo que quieras hacer en este medio, que si no es compasión, creo que es bien difícil que prevalezca algo que si no te diviertes, no diviertes a las personas. O sea, si ya te aburres, está cañón, porque ya no vas a... Y no es ni justo ni para el público, no es justo para los compañeros con los que estás compartiendo, porque evidentemente entonces no estás dando tu 100, no es justo para la producción y no es justo para ti tampoco. O sea, ir a un lugar donde en ese momento ya no estás dando tu máximo ni lo estás disfrutando, miento llorando ya. ¡Ay, sí te dolió! Pero si quieres yo le digo a Magda para que regrese, tú tranquilo. ¡No, gracias, no, gracias! No, ese día, el último día, no, sí, como Magdalena. Y yo dije, me he despedido ya de tantos programas, o sea, que yo dije, seguramente, o sea, obviamente voy a sentir feo. Pero, pastora, ¿qué me echaste una maldición? No, te juro que no hice nada. Este... Deja que te llore el ojo, deja que... Ella se encarga de los efectos especiales. ¿Alguna alergia debes haber tenido? No, como que es una pestaña o algo. Ah, ok. Este... Y yo dije, obviamente, pues sí, voy a extrañar a mis compañeros y todo, porque nos llevamos muy bien. Voy a sentir feo. No, 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 no sabes, ¿eh? O sea, feísimo. Pero es que además, o sea, fueron cuántos años? Dos. Dos años, de verlos diario todos los días. Pero es como una familia, es que de veras desarrollas un vínculo como familia. Y, pues, desayunar acompañado pasas a desayunar solo, o sea, de estar contando todo. Y te enteras de las broncas de todos Porque a lo mejor llegas arrastrando A mí me tocó por ejemplo Lo del negrito Ay, lo voy a ventilar aquí la historia Porque es muy buena Cuando sale en TV Notas Que tenía un amante de 12 años Y creo que él tenía 16 de casado No, no, un amante durante 12 años Es que dijiste Que tenía un amante de 12 años No, no, no Pero yo no lo sabía Durante 12 años tuvo un amante No, no, un negrito Gracias, Bufeta Bueno, y entonces imagínate que yo llego Y está El plena bronca De la revista Y entonces yo veo al negrito Ahí pues Abriendo el programa Y estoy sentada así Y de pronto me ponen La revista y yo Yo con el negrito Y el negro así Y las llamadas por teléfono Y la pinche bronca Y todo el rollo Que lo resolvió muy bien El negrito Lo amo ¿Qué tal te llevabas con el negrito? Perfecto Perfecto Es un tipazo El negro Este De hecho Nos fuimos a Cancún Y él era mi roomie El compartíamos cuarto Y ahí pues ya Siempre nos llevamos muy bien Pero obviamente En ese viaje Pues estar las 24 horas Con otra persona Pues ya acabas Meteando de absolutamente todo Y no con todos Ayer estuve en el restaurante De Paul Iba a ir el burro Pero su hija tiene influenza Entonces ya no fue A la legarreta Le he visto dos veces En esta semana Bueno la semana pasada O sea nos llevamos todos muy bien O sea con la galita Sí hiciste buenos amigos La verdad Sí la verdad Está bien Pues acabó el ciclo Ni modo Se acabó Se acabó Y bueno Pero hiciste amigos Algunos se quedarán Otros nada más Como pues referencia Estuve con él ¿No? Como yo cuando salí Sí estuve con él Fíjate que pues ya también De venga Me sigo llevando perfecto Con el Capi Con Sergio Que aparte Sergio es mi vecino O sea somos brothers Brothers de la vida Este con Tania Con muchas personas De la producción Con gente de un nuevo día También Con Rachel Con otros de la producción Con Daniel Sarcos O sea No pues ya es tu partido político O sea No ahora él El popular Oye así en la medida Que vaya él saltando Ahora me noto Sí pues el chiste Pero mira Y de Telemundo Y de Televisa Y de Azteca Y de Snow Sí me falta de imagen Fíjate que en imagen Tengo un programa grabado Ah Tengo un programa grabado Que no ha salido Es un programa De bromas Este La producción Hacía las bromas Las hicieron me parece Que en Cancún y todo Yo hice las conducciones Este Y todavía no salen Todavía no salen Pero Y va a salir Porque ya lo tienen Como desde hace dos años Yo creo No alguna vez Va a salir Alguna vez O sea por continuidad Hijos ya sáquenlo Porque o sea A mis ochenta Que saquen el programa Donde me veo Mauricio cuando era joven Sí Oye pues Oye Quiero agradecer a la gente Que vio nuestro programa De jueves Y nos mandaron Sus sugerencias De series Para que veamos Porque nosotros les dijimos Claudia y yo Algunas series Tú también eres muy serie ¿Cómo se diría Seriéfilo? Seriéfilo Algo así Seriéfilo Pero bueno Se nos olvidó comentar Merlí Que es una serie Catalana Estupenda Que habla de filosofía A mí no me gusta ¿No te gustó? ¿Por qué? Me dio mucha hueva O sea Que es más cultural No, no es Seguramente No le creía La relación Del maestro Y los alumnos Y todo O sea Es una literatura Muy romántica Es lo que te iba a decir Es una literatura Mucho muy romántica Pero tenía una cosa interesante Que era un filósofo Un tema Y el desarrollo En el capítulo Eso lo hacía interesante La hace bonita Tú porque no tienes corazón Pero si ustedes tienen corazón Les va a gustar No, una vez Mauricio me dijo Que yo no tenía corazón Porque en la película De Coco Yo no lloré Yo no lloré ¿Quién? No lloro con Coco ¿Cómo vas a llorar Por un muñequito dibujado? Es un muñequito Que si muchas aguas se borra Pero Lupi Y en cambio Tú traías tu muñequito Ah bueno, no Pero Ernesto de la Cruz Es otra cosa Ernesto de la Cruz Ernesto de la Cruz Ernesto de la Cruz Sí tiene vida propia Hasta se enojaba Si lo agarraba No, no, no Una vez le quise tomar una foto No, no, no Él no se toma fotos así Yo O sea De manager del pinche muñeco Oye Y luego también Hay otra serie Que nos recomendamos Que se llama El Fin Que esa no la he visto De Blacklist Que esa sí la pongo Y la verdad es que Es una serie normal De televisión Que es una La primera temporada Es estupenda Después se va haciendo Ya un formato Muy repetitivo Pero es entretenida Cada caso es entretenido Luego Ah, la película De El Irishman También nos la recomendaron Pero es Es buena Pero Es buena Pero la van a terminar De ver el 2021 Sí, es muy larga Yo la vi como en tres días La verdad En pedacitos Y se me hace muy estática A mí me dio huevita Sí, es un poco igual Sí, es un poco igual De Two Popes Que no la comentamos Que es la de los dos papas Que a pesar Que es nada más Un diálogo Es agilisísima Sí, muy buena Muy buena Luego The Witcher Que es una de Como de magia ¿Ya la viste? No Traté de verla El capítulo uno Pero se me hace demasiado Fantástico Y a mí me gusta la fantasía Y entonces Se me hace demasiado Fantástica No sé O sea que no estuviera Tan fantástica Sí Que fueran más pinchones Oye pues hazle como yo Con lo de José José Güey Me discipliné Y era como manda Te lo juro Te lo juro Oye ¿Y ya vieron el documental De Pepe Mujica? No Y me caeré bien Sí A mí también Pero no sé No se me ha antojado verlo Pero también nos lo recomendaron Así que muchas gracias Por sus recomendaciones Del jueves Oye Échense Netflix La de No te metas con los gatos Es un documental De tres capítulos Muy buena Si nos hubieras visto Pero No, no, no Pero mira Porque luego O sea La platicamos el jueves pasado Perfectivamente Es una Empieza en un tema Y ya avanza de manera que Ay no ¿Cómo? Muy cañona Échenselo Sí Veanla 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 Vale muchísimo la pena Otra cosa que nos tenemos que echar Oye bueno Y comenzando con los temas Fuertes de la semana Empezó O sea Nos enteramos este fin de semana Que murió la parca Final O sea Finalmente después de este accidente Que tuvo En octubre Pues terrible Le costó la vida Fue una caída Como una mala caída Durante una lucha Oye ya ¿Cuántos deportistas así? Sí Y sobre todo en la lucha Han sucedido O sea Han tenido accidentes Cerebrovasculares Deportistas como O sea Futbolistas ¿Te acuerdas? Que hubo uno en el América Muy jovencito De Que estaba en su cantera Pero bueno O sea No se arriesguen No hagan deporte Es que una temporada Me pareció eso deporte Una temporada Sí hiciste deporte Es real Y te lo juro Que una vez Hasta le dije Al entrenador Le dije Oye no me va a dar Un infarto Porque si estas pulsaciones Acá En el cerebro Claro ¿Qué necesidad? Si yo no muevo un dedo Y me siento muy bien ¿Para qué vengo a sufrir? Sí, sí, sí ¿Verdad? Pero si haces un poco cardio Hay que hacer algo Ahorita ya retomé Oye pero alguien que se tenga Que apagar las rodillas Joven Estoy hablando de mi hija Porque hizo mucho deporte Y porque todo Óyeme Pues es que todo se desgasta Y yo traigo mis rodillas Excelentes Porque nunca hicieron nada Porque nunca me la vi Un gran consejo No se muevan Sí Oye y otra famosa Que estuvo enferma Fue Alejandra Guzmán Bueno no enferma No no enferma Creo que lo de Alejandra Guzmán A ver cuenta Va en la operación 33 Trata de que Le siguen Extrayéndose El polímero Sí Qué barbaridad Sigue siendo de eso Sigue siendo de eso Mira según el comunicado Decía Tuvo un proceso reactivo En la cadera izquierda La tuvieron que hacer Una cirugía Y entonces canceló El concierto Del 4 de enero En Moroleón En Guanajuato Y regresa el 19 de enero Eso salió el comunicado La semana pasada Otra vez Otra vez una operación Que no A mí lo que me sorprende Digo no estoy metiendo cizaña Pero es una pregunta Inocente Van 33 operaciones Que tienen que ver Con lo que le hizo Esta mujer Valentina Valentina Alboros Retiraron Retiraron las denuncias Llegaron Llegaron a un acuerdo Económico Que empezó a saber Se habló en algún momento De que Alejandra Había entrado como socia De Valentina Y entonces Que complicaba Su situación Obviamente Porque pues es como Llegas como socia Y Ay pícame acá Y levántame por acá Y de pronto Pues a tu socia También te va a pasar Joder Ay ese Y ahora que Lleva 33 operaciones Y que no se queja De lo que Porque Si que ya ni la menciona No 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 Pero además Te voy a decir Aunque tengas seguro No ya no se lo pagan Millones se ha gastado Alejandra En esto Oye Y el desgaste Deja tú el físico El emocional Porque además La pasó a desgraciar Porque yo te voy a decir algo Alejandra no nada más Es cantante Se mueve mucho En el escenario Es bailarina Además cada anestesia general Es terrible ¿No? O sea cada anestesia general es fuerte Bueno A lo que yo voy Es que aquí hay datos cerrados Yo creo que Valentina que la perdonó Si me viene a mí a A casi confirmar Que era su socia Y que obviamente no pudo Haberle ni demandado Ni escribirlo Porque se iba a complicar más Porque entonces Siendo socia de Valentina Era corresponsable Exactamente Por ahí viene Y te aguantas las 33 Y las 45 Y nos hace Ay no perdón No, no, no Oye no quiero Que te sienten 45 No Oye si está Si está bastante fuerte Ese caso está bastante fuerte Sí Pero vamos a cambiar Si no nos vamos a deprimir Pasemos a algo más bonito Y algo más bonito Hablanos de Marioneta Ah Marioneta Te va a presumir Ahorita es cuando Claudia Por favor Nos vamos a hacer La película Ahí va Marioneta Y ustedes me conocen Que no le ando Engrosando el caldo A ninguno de mis hijos Y no tengo Los pelos De la burra en la mano No es neta Yo si soy así La película Tienen que ver Porque el 14 Es la La alfombra roja La La premier De Marioneta O sea mañana Ay si mañana Hoy es 13 Lunes 13 Que estúpida Casi no voy Si no me recuerdas Ok Yo si te aviso Y el 17 Señores Empieza Ya es El estreno En Cinépolis En Cinemax Ok Y todo En En varias partes De la república Porque ahora si Si yo creo que han estado Repartiendo bien Los pinches elementos Y todo No se puede perder La película De Marioneta Porque No es porque Mi hijo la diría Tampoco es porque Mi nuera Sea la producta La idea Pero Claro Y que Es porque Mis sobrinos actúen Y yo lleve Y yo lleve La dulcería Y que yo vaya A chupar del bote No 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 les juro Por Dios Tienen que ir a ver Marioneta Porque así como Promoví un libro Que me costó Con mucho dinero Comprar Que ya vamos a tener De entrevista Se sigue Ah si si La semana que entra El de Rita Macedo Les apuesto Por esta película Que está buenísima Que trata un tema Muy muy Cañón De los indigentes ¿No? Si De los Sabes Que tú ves Alguien en el metro Pidiendo dinero Y diciendo Traigo la pierna Jodida Y no se que Y atrás Hay un cabrón Que te está Este Que te está Olhando O sea Es una Tienen que ver Eso porque Es increíble Lo que hay Atrás Con José Manuel Bernal Bernal Por favor No El 14 Bueno El 14 El 17 En salas Perdóname Perdóname En salas 17 Mañana es la primera Perdónenme Y tienen que ir Porque si me quieren criticar O quieren tirarme mi teatrito Pues necesitan pase Me quieren seguir insultando Si necesitan ver para opinar Claro Por lo menos Pero Fátima Molina Que sale en la película También es una gran actriz Se ha hecho cosas en el cine Que es muy buena Está Mónica Dioné También La de Mónica Dioné ¿Cómo se llamaba? Sueño en otro idioma Que estuvo nominada hasta Al Ariel Que gran película Está haciendo cosas muy interesantes Fátima Y yo creo que esta niña Se los juro Que vean mañana Marioneta También se va a llevar algo Porque está Bueno Pues hay que ir a ver Un estreno ya Felicidades Gracias Felicidades Claudia Oye pues yo fui Me fui Nos invitó Rocío Campo Nos hizo el favor De invitarnos A un desayuno Para ver el estreno De Vencer el miedo Que se estrena El 20 de enero A las 6.30 En el canal de las estrellas O en las estrellas Porque ya En las estrellas Pero es que era el canal 2 Y en francamente Así crecí Y entonces Nos sentó Un desayuno muy rico Muy amable Rosy Silvia Cano Muy amables Todos como siempre Y luego ya ves Que te ponen El primer capítulo Y cuando estás viendo Pues lo ves Incomerciales ¿No? Y entonces Cuando empiezas así como Estás viendo el capítulo Y empiezas así como Sí Que te distraes Es que ya El capítulo Ya te cansó Pues no Yo O sea te enganchas No me va a aburrir Me enganchó Lo vi completo Me pareció Son cuatro historias Fíjate aquí a ver Lo que pasa Lo que pasa en el capítulo Uno es el planteamiento De la familia De Paulina Goto Que es Alberto Estrella Es Arcelia Ramírez Que es estupenda Sí Está su hermana Que se me acaba De ir el nombre Pero está Paulina Goto Y su hermana ¿Qué es esta? Ah Jada Fraser Los viejos Juanita Goto No, no, no Jada Fraser Son las dos hijas De este matrimonio Entonces te plantean esta familia Como lo que vive cada uno Y el O sea Mira Tiene una cosa muy interesante Que es mucho contenido social Y yo le hacía la broma A Rosy Ocampo Le decía Bueno, pero no Acerca a mamá Campanita No, no No tiene nada que ver Hay una cosa Que aplaudirle a Rosy Que siendo una cosa Muy urbana Y siendo un tema De contenido social No hay reggaeton Ay sí Qué bueno Está bien Es música urbana Bastante bien elegida Y suena bien Tiene dentro de Una cosa Pero terreno no Pero sí No, sí, ándale No, no Sí tienen temas Muy fuertes Desde el capítulo uno Lo que yo vi En temas fuertes Muy fuertes Pero algo que suaviza esto Es un poco el colorido A mí Rosy Ocampo Tiene una característica En sus telenovelas Siempre O series Como lo quieran llamar Para mí son telenovelas Y es muy Es muy respetable Tienen siempre Mucho color Mucho brillo Mucha luz Y no me refiero a luz De Ay no iluminó No, no, no Me refiero Está muy bien iluminadas Sus series Pero bueno Esta de la hora No es la excepción Paulina Goto Es una grafitera Que le gusta mucho El arte Le gusta mucho pintar Tiene un papá Que es muy Es un papá Que es el prototipo Del macho mexicano Pero no el macho Borrario No El que Vamos a decir Como decimos en México Como el chingaquedito ¿No? El que bajita la mano Les baja la autentima Va pegando Y está muy bien retratado Con Alberto Sella Mucho muy bien retratado Yo se las recomiendo La verdad Me gustó mucho Vale mucho la pena Bueno, ¿en qué acaba? A ver si la vemos ¿Quién se muere? Son 45 Para ella ¿Cuántos son? Perdón, Rosy Perdón ¿Se muere Paulina o no? Perdón, Rosy Estaba haciendo Todo su mejor empeño Yo sí lo vi Y sí me gustó 45 capítulos No es mucho Es bastante 6.30 de la tarde 45 Capítulos muy poco Como los de la usurpadora Más o menos Son los enum No, la verdad Es que no tengo No los enum No, según yo fueron menos Los enum Las novelas antes Eran de 120 capítulos Ay, no, sí Estás hablando de 45 No, imagínate Tú no habías nacido Cuarte, pero Eh No, el mundo de juguete Duró más de Cuatro años No, no, dos años Algo así Pero Pero te voy a explicar Simplemente María La de Victoria Rufo Yo me alcancé No Yo, fíjate Yo era donde Me alcancé a desarrollar Antes de la de Victoria Rufo Hubo otra Simplemente María Si no estoy equivocada Y tú me corriges Fue Sabi Kamalich Sabi Kamalich Casi cuatro años Casi cuatro años Esa fue ¿Cuánto años duró? Casi cuatro años La verdad no la vi Pero es históricamente Una novela que es así De, bueno Como novela gringa ¿Duró? No, no, era una locura Si no, de dos Y toda la familia Se sentaba a ver En blanco y negro Creo que era rápido Yo no, así no me acuerdo Yo la verdad Oye, pero Alguien del elenco Se tuvo que haber muerto En ese tiempo A lo mejor yo era pobre Y era blanco y negro No sé, no sé Pues no, mira Era tanta la pasión Por salir en la tele Que se aguantaban O sea, no se pueden embarazar Cuatro años en secuencia Pues sí ¿Sabes? ¿Sabes lo que Esa telenovela trajo? La rebelión de las, este Muchachas de la casa Bueno, son despertadas Porque se asomaban a ver Y decían Señora Pero es algo Creo que tengo que reflexionar Acerca de mi futuro Ya quiero coser Esta telenovela también Tiene muchísimo contenido social Como te decía Al final Se muere Paulina No está mal No está mal que todas Si te callas No, dice Que todas tengan algo que ver Con un despertar social A ver Acabas de ver El fin de semana Este caso terrible Que comentábamos El otro día Que fuimos al cine ¿Te acuerdas? De esta cuestión Del niñito En Coahuila En Torreón Fue en Torreón Que mata a su maestra Y saca dos pistolas Y dispara nueve veces Y hiere a la gente Que empiezan entonces Disparates como Es culpa del videojuego Es culpa Deja tú eso Pero no Empiezan a endosarle Hasta la política Metieron ahí Porque la pendejada Con la que salieron Es que el niño Había nacido en el sexenio Ya ves que Calderón Carga con todo Sí, que había nacido En el sexenio De Calderón De la guerra al marco No mames O sea, hay que ver A quién culpar Por lo En fin El caso entonces Es más completo Entonces Si tienes programas Como este Que puedan hacer Cierta conciencia Que no salga la gente Con estupideces De endosarle a los objetos Como mira Fue culpa del celular Que te rompí la cabeza No O sea El celular El celular no tiene la culpa Tiene la culpa El uso que tú le das Porque el motivo Se lo pones tú La intención Se la pones tú Es que Rosy Ya no mates a Paulina Fíjate Esta vez Este es un programa De contenido Sí, sí Se merece Se merece vivir Un final feliz Porque si no No lo vas a salir Señalada Fue fuerte Creo que fue fuerte Ese caso Y yo creo que La entretenimiento Muy fuerte Es una tragedia Una tragedia fuertísima Porque estamos hablando De un niño de 11 años Estamos hablando De una maestra Que estaba tratando De evitar una tragedia Y que ella misma Fue la que Sí, pero yo creo que Lo más trágico de todo Claudia Es Fíjate que el otro día Platicaba así como Por chat En Face Con Carlos Mercado Escritor de La Rosa de Guadalupe Que es un éxito Tú lo sabes Oye Vengo de Colombia Tres horas diarias De La Rosa de Guadalupe Pero como aquí No también Aquí estuvo Una temporada estuvo así Ya ahorita ya no Tres horas Tres horas diarias Pero aparte todos los guías Porque visité muchos estados Entonces los guías De cada lugar Así de que ¿Dónde vienen? Me dijeron Ah, La Rosa de Guadalupe No, yo La gente sabe que a mí No me marcan De tres a seis Porque estoy sentado Viendo La Rosa de Guadalupe O sea, es un exitazo Impresionante Oye, y les preguntarse ¿Y qué aprendieron? Porque No, había una guía Una guía que me decía Y porque te deja Muchas enseñanzas El otro día Estaban pasando el caso Que era como The marriage story Ajá Este, de que Unos se estaban divorciando Y que al final Ellos querían llegar A un arreglo Pero pues los abogados Complicaron todo Entonces que En la noche yo Reflexionando con mi marido Le dije Si algún día Este, nos divorciamos Tú y yo Hay que hacer lo que hicieron En La Rosa de Guadalupe No, o sea, sí Oye, no más que lo apunten Porque si no Son tantos pinches capítulos Que se les va a olvidar alguno Es que yo creo que Si hay una cosa Con La Rosa de Guadalupe A lo mejor no es La producción más cara No tiene los mejores recursos Todos son locaciones Es un programa de producción Pues barata No es Pero tienes Un contenido social Que está hecho Para México Y Latinoamérica Porque sí Sí te identifica Y aparte En México Puedes no ser católico Pero eres guadalupano Entonces Eso sí, sí Sí, claro Sí, pero a mí me da Mucho sentimiento Y mucha preocupación Que la pobre Cita, virgencita Se tenga que andar Ocupando de problemas Bien gachos Que luego dice Hasta sexuales Oye Y yo digo ¿Por qué? Y la virgen Y yo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno Pero bueno Te decía que hablaba Con Carlos Y entonces Hay una cosa muy Que pasa en este país Hay una gran descomposición social Pero además Hay un desconocimiento También de la historia Porque muchos dicen A partir de Calderón No No es a partir de Calderón Bueno, puede ser Escóndele, ¿no? Y entonces en unos tratos De la sociedad Pues de una paz social Y todos vivimos en paz Mientras en otros tratos Estaban madreando Todos Teniendo hijos con hijos Terribles En condiciones terribles Creciendo cada vez El índice de pobreza Creciendo más El índice de analfabetismo Yo creo que pues Con algo que hagan Para concientizar Está bueno Claro La verdad Lo que pasó Sí Es una tragedia Porque Le fallamos al niño O sea, como sociedad Todos le fallamos al niño O sea Claro Entonces sí Yo creo que Tenemos que hacer un análisis Más allá De si el acceso A las armas Y todo Un análisis De sociedad Nosotros mismos En qué estamos fallando Ya no hay que culpar a nadie Nosotros ¿Qué podemos hacer Para cambiar? Claro Cambiar estereotipos O dejar de hacer estereotipos Exactamente Bueno Terrible Yo creo que fue Lo más impactante Del fin de semana Del fin de semana Oye Y a propósito De casos sociales Y fuertes Nos fuimos a ver Mauricio y yo Una película Que se llama Parásitos Muy buena Se la recomendamos ampliamente O yo generalmente Compro dos boletos Para que nadie se siente junto a mí Pero ¿Qué tal que? Y fue ahí se sentó junto a mí Lo bueno es que Come bien Compramos vino Y entonces pues Estuvo agradable la función Ah, con razón Ahora no sacaste No Porque Siempre pongo mirada Estoy en el cine Y apagué Acá Y no se siente Nadie No Le gorrí el boleto Sí Pero bueno Fuimos a ver Oye Súper Peliculón Parásitos Muy buena Muy buena Pasa por todos los géneros ¿No? Por todos Empieza como comedia De repente Suspenso Drama Acción Es cierto Muy buena Pero además está nominada Sí Déjame buscarte Porque hoy salieron las nominadas Está mejor película extranjera Este Y no sé si mejor guión Así es Déjame buscar Parásitos ¿De qué manufactura es? Coreana Ah, ok Pero tiene ¿Sabes qué tiene esa película? Mira, tiene La historia Está excelente Está escrita Muy bien Tiene una cantidad de giros Que no No te los esperas O sea Hace cuenta como que estás En un camino Y de repente Pum Te da una curva Así que Como no sabía No me esperaba esta vuelta ¿No? Las actuaciones son Estupendas Estupendas O sea Yo creo que la dirección Es muy buena El director está nominado también ¿Al Oscar está nominado? Claro Claro Estoy buscando los nominados Pero nominados al Oscar 2020 Es que ya lo tenía Y lo borré Scarlett Johansson Está nominada como Mejor actriz De reparto Y mejor actriz Plota Mira, tengo Mejor actor Por Jonathan Price Por Los Dos Papas Adam Driver Por La Historia de un Matrimonio Antonio Banderas Por Dolor y Gloria Joaquín Fénix Oye, que ya engordó Joaquín Fénix Sí Leonardo DiCaprio Por Juan 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 de Rito Juan de Rito Juan de Rito Ay, lo pesó, hija Once Upon a Time Es que acaba No, ¿sabes qué pasa? Que iba a leer Joaquín Fénix El Guasón Y entonces Después de Once Upon a Time Juan de Rito Luego Mejor película 1917 Que yo no la he visto Ni yo No ha llegado a México Contra lo imposible Tampoco la he visto Y no sé cómo se llama En inglés El Guasón Que yo no creo que gane Once Upon a Time Que yo creo que De las mejores que vi Pero el Guasón Sí es muy Sí, pero yo creo que Es mucho mejor Once Upon a Time Por ejemplo Bueno Parásitos es mejor Que el Guasón Yo creo También está nominada El Irlandés No creo que se lo lleve Mujercitas Jojo Rabbit Que es la que decías Historia de un matrimonio A mí Historia de un matrimonio No, a mí no Se me hizo un Peliculón Muy cañón Sí, se me hizo un Peliculón Pero no me parece mejor Ni que Parásitos Ni que Once Upon a Time Ojalá me dice El guión Las actuaciones ¿Ya la viste? No Échatelo Es que como soy divorciada No sé Eres divorciada Hace mucho tiempo Claudia Por Dios Oye Hay una escena Cuando se están peleando ellos Que yo creo que es de las mejores escenas Que he visto Hace mucho tiempo Esa es la mejor escena La del pleito Pero a mí En la escena del pleito Que no estamos haciendo spoiler Pero luego O sea Desde el Minuto uno Se están divorciando O sea Obviamente va a haber pleito En esa escena Me gusta mucho más Él Él me parece espectacular En esa escena Ella muy buena Pero él Espectacular Uy Pues ya nada más Por lo que están diciendo La voy a ver Mejores actrices Mejores actrices Charlize Theron Por El escándalo René Selbeger Por Judy Cintia Eribo Por Harriet Scarlett Johansson Por Historia de un matrimonio Y Suarós Rona Que no sé quién es Por Mujercita Yo no la conozco Yo soy incul No Seguro si lo ubica Porque he estado nominado Allá muchas veces Es la chavita Esta pelirroja Que estuvo Hace como que mucho Cine de época Ah Seguramente sí sé Pero acuérdate Que no me Me olvida Pero bueno Luego Tenemos películas De animación Klaus Que ya hablamos de ella Que es de Sergio Pablos Sí, sí, sí Mr. Link Toy Story 4 Cómo entrenar a tu dragón 3 Y I lost I lost my body Que es la que les platiqué La semana pasada La que les dije Que es una mano Yo no sabía Que es Ahí está Miren Que no tengo tan mal ojo Oye Es una mano Nada más Sí Es la historia I lost my body Es una mano Los locos Adams Los locos Adams Pero tiene muchísimo contenido No es una película Para niños menores De 12 años Pero Imagino lo que hará esa mano No tienes idea Es que no es la mano patona No tienes idea Pero fíjate que Es un mensaje muy bonito Y habla Tiene que ver con Los adolescentes Con la depresión De adolescentes Vean I lost my body Con los adolescentes Mejor película extranjera Los miserables Parásitos Corpus Christi Honeyland Dolor y Gloria Yo creo que se lo va a llevar Parásitos O sea No me queda clarísimo Mejor canción original Stand Up De Harriet I'm Standing With You Que no sé de cuál es I Can't Let You Throw Yourself Away I'm Gonna Love You Again Que es la Delton John Into The Unknown Que es Robert López O sea No sé qué película son Pero bueno Pues suerte Es que no dice De qué película A qué película corresponden Pero son las que están nominadas Y pues ya veremos Los premios Oscar Yo creo Yo le voy En los premios Oscar A Parásitos Y si no gana Parásitos Como mejor película La va a ganar Once Upon a Time En Hollywood Oye Yo lo que no estoy de acuerdo Es que no haya anfitrión Que no haya conductor Va a ser por segundo año Sin host Ok Y la neta Si hace falta O sea Si hace falta Alguien que aliviane Son divertidos La verdad Bueno Algunos más divertidos Que otros Pero tienes razón No Si hace falta Y por qué A ver ¿Por qué decidieron No tener anfitrión El año pasado Fue Kevin Hart El que iba a ser El conductor Pero Le sacaron unos tweets Homófobos De hace Como 10 años Ok Entonces Él renuncia Y ya no pusieron Un host Y pues ahorita Yo creo Recorte presupuestal Porque ya ves Que cada vez Tiene menos rating Y pues Pero cómo Lo están haciendo Aquí en México Porque Los recortes Son de aquí Sí Sí porque aquí en México Cada vez Aquí recortan Todo 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 Todas tenemos Masadorritos De papel picado Oye Hasta le recortaron La llanta Al presidente Así que Me coche otra vez Sí No porque No porque no coincide La rodada Si no anda más falso Le hubiera pedido Una de las 17 camionetas Que lleva Hombre Sus camionetas blindadas Ahí están No Él no lo está cuidando Recuerda El pueblo lo cuida El pueblo sabio y justo Lo cuida No pues ya La vez pasada Que lo da ¿Dónde fue? La vez pasada En Morelos Le fue súper bien No hombre Ya pero Pero este programa No es de política Ya no es de política Ya no es de política Hablando de esas cosas Ustedes crean Que si se le ponió La llanta Vayan y corren Vamos mejor a hablar Que es un tema Que yo sé que a ti te gusta Y a ti te gusta Y a mí me gusta Y me traje el periódico Del fin de semana Ah mira Qué bárbara Qué aplicada Ah del Harry Del Harry Y la Meghan Esto y se reúne Hoy fíjate Estaba viendo hoy Que hoy se reúne Ya sacó comunicado La reina Pero hoy tenían Una reunión Sí Y Meghan A ver ya no Pero nomás déjame Te voy a Nomás déjame poner Ah tú nos cuentas Hoy tenían una reunión La reina Con Guillermo Con Carlos Que se ve que no educó Bien a su hijo Harry Y por Y por Skype Tenían a Meghan Desde Canadá Entonces para discutir El tema Porque la realeza Ha resultado Una cosa gravísima Que uno de sus miembros Diga Quiero trabajar Para mantenerme Y entonces No No es eso No me crees ¿Cómo se te aborre? También O sea Así le dije ¿En qué cabeza? O sea ¿En qué cabeza? De donde chingados Aprendiste O sea Que me adopte A mí la reina Sí Oye Son dos millones De euros Que recibe Pero me encantó El princesito El Sky Además no es porque Quiere trabajar Harry Quiere ganarse el sustento No a ver Aquí hay dos puntos Una mamonería Ahí quiero trabajar Y ganarme el pan Pues ya tiene contrato Con Disney Meghan Pero tiene un trasfondo Que es Que Meghan Está hasta la madre De no poder Encajar En la nobleza Ah bueno Pues ni modo Ella viene de Hollywood En Hollywood Abren las piernas Y la realeza Quiere que las cierres Está muy cabrón Que todo el tiempo Estoy diciendo Cierra las piernas Que lea la biografía De Grace Kelly No güey O sea Oye Hay un trasfondo ahí Pero resultó Más poderosa Que yo Cono La Meghan O sea Viste Casi primero Destruye Suits La serie Cuando se salió Que era su pareja Que era uno de los protagonistas Pues lo sacaron De la serie Ahora la realeza Metió conflicto Pero ya Ya se reunieron Es la prima de yo Es la prima de yo Cuéntanos del comunicado Pues ya sacó un comunicado La reina Este Yo no sabía que tenía Twitter Fíjate Si yo la sigo Tú la sigues Claro Le das like y todo Claro Bueno Chao Este Pues ya dijo Que se habían reunido Que aceptaban la decisión De De que abandonaran Su estatus Como Royal Senior Este Que Los apoyan En su decisión De vivir Parcialmente En Norteamérica Y en Inglaterra Que ellos Les hubiera gustado Que Siguieran Siendo Pues Royales Royal Royal De la realeza Pues miembros de la realeza Pero que Ajá Que siguieran Con sus actividades De la realeza Al 100% Y que en estos días Se van a volver a reunir Para ver cómo va a ser Este proceso de transición Que es un proceso Muy complicado Y delicado Para su familia Que además Pues le decían Como el Mexit ¿No? El Megaxit Como el Rexit Allá El Daily Mirror Se llama El periódico Ya le pusieron también El título A Megan Pues sí Ya Cambio de estructura Que también eso De que quiere trabajar Mis polainas Porque de lo que quiere Seguir viviendo Es de fundaciones Claro Que ya estaban Sí Bueno Este contrato Que tiene con Disney Dice que lo que va a ganar Por ser la voz De un personaje de Disney Lo va a donar Para una fundación De elefantes Oye y además Qué pinche currículum Tú cuando vas A un trabajo Vas y entregas Un currículum Y sobre el currículum Oye sí Pues este cabrón Estuvo aquí Este cabrón ¿Qué currículum Va a entregar? Se vistió de hitter En una fiesta Se encuadró en Las Vegas Por ejemplo Tenía una Tenía otra Su novia tebolera ¿No? También Y también estaba Era Es piloto Él es piloto de avión No me acuerdo No Tiene que tener Algún entrenamiento militar Sí Tiene entrenamiento militar Y se va a ir a vivir A Canadá Es a dónde quiere irse a vivir Mira aquí No lo pudo haber hecho Bueno Harry sí Pero William no No William no Porque obviamente Es el futuro rey Y luego tiene un hijito Que va a ser El que siga Y todo ese rollo Entonces a Harry Le están dejando Que provoque ciertos cambios Dentro del arte Que en algún momento Tenía que haber ocurrido Esos cambios Esos cambios Que vienen Que ahora Con esa Historia De que quiero trabajar Y quiero ser Productivo Y todo ese rollo Porque la mayor parte Pues decimos Venganos los dos Millones de euros Y a mí me vale Cierro las piernas Cierro la boca Cierro la boca Cierro los ojos Y cierro todo Oye pero yo sabes que Creo que no solo El que Megan no haya encajado En la realeza Fue el motivo Hoy pensando en la inmortalidad Del cangrejo Cuando después de leer El comunicado de la reina Dije También que hueva Pal Harry Es como Trabajar en una compañía Donde nunca vas a subir De nivel Donde nunca vas a poder Llegar a ser el CEO Entonces le estás chingando Pero pues tu hermano Es el que A menos de que tu hermano Se muera Y sus hijos Bueno Como que además Harry era el tercero La línea sucesoria Y entonces ya después Se casó William Y tuvo dos hijitos Ya miren Entonces ya caíste El sexto Sí yo creo que eso Lo llevó Porque te voy a decir Cómo llegó la reina Por pura casualidad Sí cuando ubica El tío El tío Y entonces pues Ahora le viene Toda la fuerza Para esta familia Oye pero Pero si al tío No se pone loquito Y se quiere ir con Con la Wallis Simpson Pero entonces no Y entonces no Y escándalo Y se fue por amor Y Wallis Simpson Y que historia tan romana Y películas Y entonces luego Pasó el tiempo Y sabes que ya no nos Alcanza la Si no se acabó Su poesía estaba De veras Hay una parte En The Crown En la serie The Crown Si no la han visto Pues vea Tampoco es spoiler Porque ya tiene mucho Pero hay un capítulo Yo ya quiero que en The Crown Toquen este tema Sí Nos faltan como dos temporadas Pero hay una Hay un capítulo en The Crown Donde sale el Eduardo Diciendo Ya nadie sacude Ya no tenemos tal caballo ¿No? Pues así A ver si no le pasa Así a Harry Yo me imagino Que independientemente Que quiera Y que de alguna manera Hay que pensarlo Porque la Yoko Oh no La Yoko Este versión Megan Megan Marco Las mujeres Hay que aceptarlo Incluimos mucho En el hombre Claro Ella incluyó mucho En Harry Harry obviamente Es el rebelde de la familia El que tiene que Me empujas Yo me caigo Yo lo único Que despego Por favor Es que se mantengan juntos Porque Donde me vaya a dejar Este pobrecito Colgado de la brocha Claro Colgado de la brocha Mira cosi No yo creo que hasta Va a acabar Haciendo el manager El Harry de Megan La va a poner a trabajar Y además como le gusta Todo ese rollo Todo el putero La va a regentear La va a regentear Báilele mija Báilele Oye yo no había Que vente de ustedes Yo no había pensado Que la remota posibilidad Que pudieran separarse Yo siempre lo pienso Porque como yo Estoy divorciada Tienes toda la vida Ay pero no es lo más probable Que el que se case El día de hoy Se divorcie Claro 50% Absolutamente cierto El único que no Te lo juro por Dios Bueno ya también ocurrió Con Diana y Carlos Y Carlos No bueno Diana y Carlos Andrés y Y como se llamaba La que encontraron ahí La duquesa de York La duquesa de York Como se llamaba Que encontraba con un argentino Ferguson Sara Ferguson Pero a Catarina Catarina de Mechis No Catarina Es que también tenía Lo suyito Lea la biografía De Catarina de Mechis De Nuna Santa No era Pero No Catalina No Catalina No era Catalina Carolina de Mónaco Carolina Estefanía También Bueno también Alberto De Mónaco Hubo sus hijos Por el matrimonio Fuera del matrimonio Estefanía andaba Pero con el guardaespaldas Luego con el cirquero Puro cochinero Y uno pensando Que hay la nobleza ¿Cuál güey? Peor que los del abondoco Bendito que no somos fifí La verdad Qué feo Qué feo Han gastado millones En fiestas y lujos Qué huevan a ser jubilados Qué huevan a ser jubilados Pero además Pasarte la de fiesta Y chupando champán No hombre He tenido todo 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 seguro Qué feo Tan padre Es decir No sé En la quincea Siguiente Mejor me compro El calzón Porque esto No me alcanzó El calzón Tan bonito que es poner El despertador a las 5 de la mañana Para salir a buscar el pan Claro Y sabes qué pasa Y pensar que el calzón Te lo vas a comprar En la segunda Y esperar con ansiedad Que ojalá ahora sí El país crezca Pa' que ahora sí rinda Eso es chingón Y eso es bonito Eso es chingón Desde el año pasado Somos felices Felices Somos felices Un pueblo feliz Qué bueno Qué pobrecitos Los de la realiza La vida Me dan pena Oye Y hablando de la realiza ¿Qué pasó? Porque resulta que salió El promo De la serie De la segunda temporada De Luis Miguel Y entonces te escribieron A ver Que Claudia nos diga Y entonces ahí está Que Claudia nos diga Les voy a decir Porque ya me tienen Hasta la madre Bueno En primer lugar Porque creen Público querido Porque yo hice un pendejo El libro de Luis Miguel Eres la guionista Todos los siglos Cuando a mí me echan Así Y me avientan Y nada Que tú escribes El guion Tú decides Tú casteas No Me tienen completamente así Pero los medios Que los amo Es verdad Importante Para decir Alguien Ok Pero Esta es Claudia Haciendo amigos Esta es Claudia Haciendo amigos Haciendo amigos Sí de pronto Se me ocurre Porque luego me falta A mí la lista Y entonces yo digo Hay que sumar Hay que sumar Ok Les voy a platicar esto Yo ya estaba hasta la madre Porque se anunciaba Lo de la serie De Luis Miguel Y no Que no Que no Que no Yo siempre tengo contacto O al menos Tengo una persona Que me platica Cómo se maneja El rollo De los escritores Que ese es el gran problema De la serie De Luis Miguel Acuérdense que Luis Miguel En la primera temporada Fue víctima Y en la segunda Y tercera temporada Tiene que ser victimario A chaleco ¿Por qué? Porque Luis Miguel Se vuelve culero Claro Se vuelve ¡Ay! Eso Eso Entonces Yo decía Ya no va a venir La serie Porque ¿Te acuerdas Que hemos venido Diciendo Lupis En un programa Y en otro? Ya se va a empezar A grabar El año pasado Habían dicho El año pasado Casi en marzo Algo así Que a finales Se empezaba a filmar Para tener La serie en marzo No señores Ok Han tenido Una serie de conflictos Uno Luis Miguel Primero No quería Cooperar Que eso ya lo había Yo dicho En un programa Y entonces Lo tenían que traer Y correr Y oye Ya sueltan Los dos Tres comentarios Para ver Cómo escribimos Y ficcionamos Y Pero se Pendejo ¿Por qué? Porque pues Tengo que decir Que He hecho cositas ¿No? Y no todas buenas Ok Se los voy a poner así Y esto es real Eh Viene La primera Se están tardando Señores Porque viene La primera Y la segunda temporada Y están grabando Perdón La segunda Y la tercera temporada Ok La dos Y la tres Ok Porque ya no van a vivir Y eso por culpa De Luis Miguel Que está bien Que está bien Que nos ponga a trabajar Porque a Luis Miguel Ya no lo pueden Seguir persiguiendo Ok Para que Ha sido una persona Total y absolutamente Indisciplinada Con su propia vida Con el propio guión Y todo ese rollo Yo creo que Le saca Le saca Porque en la segunda Y en la tercera temporada Señores Luis Miguel Ya no puede ser El villano Perdón Va a ser el villano A mí me preguntaba Javier Poza El otro día Para ti ¿Quién va a ser El villano? Luis Miguel Pues sí Oye que ya Va a desaparecer Este Luisito Rey Y lo de Marcelo Seban Claro El villano Es Luis Miguel Ok Y entonces Los escritores Que siempre Tratan de quedar bien Con la imagen De Luis Miguel Porque eso es lo que Están tratando de salvar Aparte de salvarlo Económicamente Con una serie Que le deje dinero Es que no destruya Su imagen Cuando él solito Pero se le está acabando Solito y puede Sin ayuda Solito y puede Sí, es cierto Ok Viene la segunda Y la tercera temporada No se arreglaron Con Araceli Ok Y Araceli Los tiene agarrados Porque van a tener Que dar unas maromas Porque lo siento mucho Pero Araceli En cualquier chico Momento Tiene que salir Su historia Y la historia De Araceli No la puedes tratar Como cualquier Vieja Que brincó En la cama De Luis Miguel No, no Tiene dos hijos Porque tuvo dos hijos Con él Y es la más conocida Actualmente Es la historia Reciente Más conocida Entonces Araceli Araceli dice que En alguna entrevista Dijo que ella Si quieren Ella hace su personaje Y saben Cómo quiere hacer Su personaje Chambeando Chambeando Manteniendo a los niños Claro Vímenme Pidiendo la pensión Grávenme Pidiendo la pensión Luis Miguel No se la dan Y entonces ella Chambe Que chambe Que chambe Que chambe Que chambe Nada tonta Está complicada La serie de Luis Miguel Pero bueno Ya marca cierta expectativa Claro Porque al final de cuentas Vamos a saber Qué pasó con Marcela Ya Oye ¿Sí sabremos o no? No Definitivo Y te voy a decir Por qué Mauricio Salvo que nos hagan Una jaladota Que no podrían Ojalá El día de hoy Mauricio Tiene un problema Con la película ¿Dónde se forma uno? Oye Ahora sí me enroque Te lo voy a poner así ¿Y por qué? El último capítulo Trata de que Luis Miguel Y aparte que dice Hijo de la chingada Su papá Porque no le dijo Lo de Marcela Pues llega obviamente La investigación Que él mandó a hacer Que es real Que a nosotros Como periodistas No es cosa Que sí lo hizo Y ahí Queda en un sobre La interrogante De qué pasó con Marcela En el último capítulo Lo de la primera temporada Ahí está A nosotros no nos van a desaparecer El pendejo sobre ¿Por qué? Porque Que sí es forzoso y necesario Que ya se aclare Y se clarifique Lo que pasó con Marcela Y lo que viene Tiene como expectativa Que yo creo que está Muy interesante Es Sergio El hermano de Luis Miguel Que es una historia Muy interesante La propia historia De Michelle Que es la que va a tener Que afrontar Luis Miguel Claro Porque sí tuve una niña La negué Este Luego Me contenté con ella Y luego ya no sé Por qué mi hija No me quiere Creo que esto Con el psiquiatra Luis Miguel Esto mejor Con un psiquiatra Hay que tratarlo ¿Ok? Y obviamente vienen Hubieran invitado a Dr. Feo Vienen todas las viejas Que se Bueno las que se ponía Que luego ya se querían quitar ¿No te acuerdas Que todas se querían Todas querían Ay no Yo tuve un romance Con Luis Miguel Y después ya no Todas Pero cuando se empezó A tratar de prostitutas Ay no Nada más tenía su disco Nada más tenía su disco Entonces yo creo Que va a estar interesante Oye como ¿Te acuerdas que? Perdón Pero ya sé que no tiene Nada que ver Lo que te voy a decir Pero Las ayunas chilaquiles Más o menos No Por ahí del Como en los años En 2000 y cacho Luego así Empezaron a salir Un montón de mujeres Diciendo que Me acaba de hablar Pedro Almodóvar Voy a ser una chica Almodóvar O sea como para que Pedro Almodóvar Produjera una película Cada 15 días Y ya después Pues yo no lo vi Ninguna Se cancelaron la producción Se cancelaron Todas esas producciones Pero no iba a ir Con Pedro Almodóvar A preguntarle si la pendeja Está en la serie Castear Exactamente Sí tenía un poquito que ver Oye sumando Sumando lo de Luis Miguel Que eso sí tiene algo que ver O sea que yo Si estoy poniendo atención Este Fíjate que yo tengo Unos amigos que están En la producción Y me dijeron que Que un gran conflicto Que tuvieron Como tú dices Los guionistas Fue de que Fue tanto el éxito De Luisito Rey Que a huevo Lo querían en la segunda temporada Entonces querían hacer Como que muchos flashbacks Sí No se pudo No se pudo Entonces ya Pero Su gran preocupación Es el que no se caiga La serie sin Luisito Y te voy a decir Por qué Mauricio Porque es real Claro que fue interesante Que Luis Miguel Se abriera A platicar su historia Y como la platicó O sea yo fui una princesa Una diosa Sutil y educada Platicando su pinche historia Este Fue un farro Pero bueno O sea ¿En qué estaba yo? Que desayunen muñetes Pues está igual que yo No, no Yo por lo menos Si iba a ver el hilito Estabas hablando De Luis Miguel Y del villano Que no va a haber un villano Que tú fuiste Te portaste muy bien A la hora de contar la historia Es que yo me voy Pero en un segundo O sea hiciste una pausa Hiciste una coma Y se cayó el sistema Y se acabó Y se acabó No es como que hubo interrupción Es que soy Es que soy Soy Chay No, eso Ajá Ajá Chayra No, a lo que voy Es que La realidad Nosotros así Nosotros así Yo mismo me lo pregunto ¿De dónde voy? Filosóficamente Nosotros así Con cuidado De Ok A ver Voy a tratar Es que ya está La misa Sí, no Ya, ya Ok A lo que yo voy Esto es un programa Es que fue Un gran acierto De Luis Miguel Ella ha sido Por lo que haya sido Abrirse a su vida Contarla como se le Lucharon los huevos La gana Que su padre Que su padre Era villano Un extraordinario Villano Bueno, ya después De Saria Ya no saben Claudia No te No te No te A lo que yo Como lo he dicho En entrevistas Perdón que lo diga Pero la propia historia De Luis Miguel No fue tan importante Y su personaje Como la historia De Luis Rey Y de Marcela Porque los grandes personajes De la serie Fueron Luis Rey Como el gran villano De villanos Y Marcela Como obviamente Ese fantasma Claro Que pulula en la vida De Luis Miguel Que todavía no sabemos Ni dónde está Ni dónde está Entonces Sí Tienes toda la razón Yo también sabía Que querían De alguna manera Mantener a Luis Rey En ese Pero no ¿No? Y otra de las cosas Que también Insisto Luis Miguel No quería Este Cooperar mucho Y entonces Les decían Sí vamos a ficcionar Pero qué vamos a ficcionar Sobre lo que tú me digas ¿Sigue teniendo Esta segunda temporada Y tercera temporada A los mismos inversionistas? Eso ¿Eran Brem? No, yo me imagino No sé No sé Porque yo creo que Los alemán ya no van a poder estar Pues tienen la aerolínea quebrada La de Interjet Fíjate cómo lo metí así No, no Ay, a huevo Lo tenía que decir Lo tenía que decir Porque el avión que me subí El otro día casi se cae Pero Yo nomás era mi duda No voy a decir Que se les caiga la santa A lo mejor siguen Precisamente para comprar Otro avioncito No, no Ya, mejor que cierren Esa aerolínea No sé su mente Bueno, pues ustedes Esperen la serie De Luis Miguel Tengan sus expectativas Este Y a ver si Luis Miguel Con sus romances Porque eso es lo que va a Va a tratar La segunda temporada Sus romances Y sus acostones Y brincos en la cama Porque creo que no es otra cosa Ah, no, bueno, sí Porque tiene que tratar Lo de Michelle Ah, claro, claro Acuérdense que En el último capítulo Ya empieza así Como a manejarse Lo de Michelle Y todo ese rollo Entonces Michelle Y lo de su hermano Está cañón Deben de aprovecharse Porque el personaje De Sergio En la serie Ah, claro Lejos de ser el villano Óiganme Pero sí pueden Escritores Se los digo Pregúntenme O sea, es que no me pregunten Sergio es el chiquito Sergio es el chico Ese personaje Puede ser El reemplazo, señores De Marcela Ah, de Marcela De la fuerza Ok Que ha tenido Marcela Por favor Porque es otro fantasmita En la vida de Luis Miguel Y que es importante Que la historia Arroje Porque ha sido un fantasma En la vida de Luis Miguel Cuando Alejandro Ha estado presente En la vida de Luis Miguel Ojo Por favor Y ya no digo más Porque No Oye Oye Sergio también quiso ser cantante ¿No? O sea, con una canción Sergio canta Poca madre Muy El problema que tiene Sergio Es que tiene el tono Muy parecido al de Luis Miguel Canta fregones escuincle Ha querido cantar Pero al final de cuentas Como lo Dicen que él se ha querido mantener Otro Harry Otro Harry Ay, hijo chingado Oye Tan fácil que es extender la mano Que no les dé pena Vamos Y la mano Qué necesidad Qué necesidad Cuánta dignidad Cuánta dignidad Cuánta dignidad Sí, canta Pudo haberlo hecho Pero yo creo que Ni Luis Miguel lo quería apoyar Porque cuando él hizo el intento No, pues no apoyaba Ni a su descendencia No hubo manera No hubo manera Y porque también creo que el problema De Sergio es La imagen tan fuerte de Luis Miguel Que además Ya no, eh Pero era un portento de hombre Y ya no lo es Pero bueno En ese momento Cuando Sergio Intenta Pues Luis Miguel Era Muy grande Híjole, ¿no? Claro Guapérrimo de guapérrimos Sergio no Es muy parecido A cuasimodo No, es parecido Qué maldito No, pero es Es que la verdad Es que la verdad Es que no te lo podía escribir Alejandro se parece Al papá Ok Luis Miguel se parece A la mamá Ok Sergio se parece A la mamá Por parte de la mamá Ok Y también se parece A los nietos De Ay, ay Ay, ay, cállate No me van a decir de cosas La historia es muy interesante Ya me callo No, no, no Nadie Dí lo que quieras Me van a pagar Nosotros Nosotros Y nosotros ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos aquí Tranquilos No, de veras La historia de Sergio Creo que es muy Muy interesante Si la explotan Como la parte de Marcela En ese sentido De Que te tiene Constantemente Atento Claro Para dónde va El personaje Y por qué no aparece Y por qué no está Creo que podría ser Algo bien Pero yo no Pues yo sé por lo menos A mí A mí contrátenme Porque yo tampoco No les voy a estar aventando todo Oye Ahorita hablando de Luis Miguel Un día saliendo de miembros Estábamos esperando Pues ahí Que trajeran los coches Y estaba Leonardo García Que durante un tiempo Por parte de miembros Y yo Entonces Llegan Y nos dicen Oigan Diego Boneta Se acaba de enterar Que están aquí Y los quiere saludar Y yo así de ¿Qué chiquito? Tío Me conoce Así de Diego Boneta Me quiere saludar Y yo ¿Segura? O sea ¿Te dijo? Dice Sí Sí Cuando les dijimos Que estaban ustedes aquí Que los quiere saludar Y yo Bueno pues Ahorabu mi foto Ahorabu la foto Entonces ya entramos Este Y sí O sea Llegó Se paró Diego Así de Ah Quién sé qué Y le dice Leonardo Pero pues Como que raro Como que Diego La neta Ni sabía quiénes éramos Ni pidió hablar con nosotros Evidentemente Yo creo que Ah Estaba Jackie Bracamontes también Y cuando entró Jackie Sí se emocionó Diego O sea Yo creo que Quería ver a esa Jackie Porque hicieron juntos Alebrijes y rebujos O no sé qué chingale Entonces Entonces ya pues Diego Este Se para Nos saluda Y todos así Ah oye Felicidades por la serie ¿No? Ah muchas gracias ¿Qué tal el clima? No pues ya La neta No tenemos nada Que platicar con él Y también así Como que hacen aquí Y le dice Leonardo Oye pues muchas gracias Por este Interpretar a mi hermano Porque ya sale ¿A poco eres hermano de Luis Miguel? Así que definitivamente No sabía quiénes éramos Ni nos quería saludar Me quedó clarísimo Ah qué buena onda Qué buena onda Oye qué ventilador Pero buena onda Diego Boneta Sí La neta sí ¿Y de ahí lo volviste a ver después? No No pero O sea de veras no te quería ver Me queda claro No pero los de la producción Y todo Te digo que Buena onda Dicen que Muy disciplinado Ah no Diego Boneta Bueno se los voy a poner así Diego Boneta Tan disciplinado Para aprender No nada más por la cuestión De un cierto parecido físico Con Luis Miguel Sino los gestos Sí Es asombroso Lo que Diego Boneta hizo Con ese trabajo de Luis Miguel Asombroso Y súper loable Y aplaudible Y todo lo que quieras Pero fíjense Lo que les voy a decir El otro día Nuestra amiga de Twitter Susana Segura Agarre Y me escribe En mensaje directo Y me dice Oye Dice Porque se lo quería decir En secreto Ay bueno Pero ya no es secreto En este momento No bueno Tengo que revelar No que aguantas No es broma Ay Tal no le van a hacer nada Oye Hasta que le harían Desde a mí No manches La que cobra las facturas Ahí soy yo Y entonces agarre Y me dice Oye Diego Boneta Perdón que lo diga Pero Diego Boneta Es más Luis Miguel Que por el propio Luis Miguel Y le digo No te equivoques Susi Le digo Diego Boneta Representa La imagen de ese Luis Miguel Del que tenemos nostalgia Al verlo Ahora como está Es la nostalgia De la imagen Y sí Porque la vende De una manera Y la bloquee Con follow Y bloquear Que Diego Boneta Sea Luis Miguel Que querríamos Seguir viendo En un escenario Don Bavar Oye A propósito de imitadores Bueno pero Diego Porque está en personajes Actor Pero salió el imitador De Alejandro Fernández Y que Alejandro Fernández Ah porque pone Hace cuenta Soy el No sé cómo se llame Juanito Pérez Potrillo Así es como Y obvio pues lo demandaron Le dijeron Está muy bien que me imites Pero nomás No te robes el nombre No te metas como yo Ajá Y ya le quitaron el nombre Y demás Pero bueno Diego Boneta es actor Este hombre es imitador Y lucra Bueno Diego Boneta también Pero está contratado Para lucrar Y este hombre Pues no le da Ni nada Al potrillo Bueno Diego Boneta Ya está en chicharrones Champones Y le entra a todo Le entra pero a todo Oigan lo que saben Que nos faltó decir Pero antes de que Adiós No Hablamos de los Óscares Pero fue la premiación De los Golden Globes Que siempre es el antecedente Ah sí La antesala Así es La antesala Fíjate que ahí ganó La película Mejor drama 1917 1917 Que no hemos visto Mejor actor de drama Joaquin Phoenix Que seguro va a volver a ganar Mejor actriz de drama Renée Selbeger Luego mejor actor de reparto Es Brad Pitt Ay Brad Pitt Qué guapo Por cierto Que también acaba de ganar En los Critics' Choice Así es Mejor de comedia musical Taron Egerton De Rocketman Mejor actriz de comedia musical No sé Ay ya borré la patina Perdón 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 No fui a otra Creo que tenemos Al mismo color de uñita ¿No es? Claro Estaba muy interesante Los ganadores del Golden Globo Metidísimo Metidísimo en la plática ¿Y qué desayunaste? Lo de los Si de aquí le hiciera Claro Es que les dicen Pero bueno Es que no me veía este nombre Aucá Es que a ver ¿Cómo se? Aucuafina No sé Que ganó Por Farewell Luego mejor actriz Es que lo que Mira mejor miniserie O película Chernobyl Que fue sin duda Estupenda Es que quiero Mira The Crown También ganó premio En fin Pues fueron Mejor director Fue Sam Mendes Por 1917 Mejor película Parásito De habla no inglesa O sea Vaya Si tienen mucho que ver Perdón que no se los digamos todos Porque a Claudia Es un tema que le apasiona Se nota Sí Se nota Fue tan evidente Oye Tu pulserita esta ¿Qué quieres decir? Ya como Ya como Es que me llamó la atención Yo dije Oye ¿Por qué nos pusimos De acuerdo con las No El mío es como más moradito El tuyo es más café No Si quieres saco El de los pies también No No Las meas se jodieron Por lo que te platiqué Que fui a hacer una casa De lodo y paja Sí es cierto ¿Cómo fue eso? Cuéntanos Les platico Yo vi fotos Vi fotos A ver Cuéntanos Este fin de semana Fui con mi cuñada Porque compró Un terreno Súper grande De mil metros Y Las casas que hace Este arquitecto Son De paja Con lodo Uy no sabes Lo que le pasó A los cochinitos No güey No está Se les cayó No bueno Es impresionante Este trabajo Pero a lo que voy Háganse de cuenta Que ponen las pacas De En lugar de De ladrillo Para ir Haciendo más barato El asunto Pero Porque son Imagínate O sea Si el temblor Mi madre No se cae La cuestión Del sol Y del aire Y del este Y del otro Son térmicas No está Increíble Ese tipo De casas Está bien padre Porque no nada más Es meterle dinero A una casa Es Yo estoy Haciendo mi casa Por ejemplo Yo ya dejé Constancia ¿Tú hiciste una pared? Yo hice una pared Con mi nieto Hicimos Dieciséis Qué bonita tu pulsera Si no no es cierto Me falta Con mi nieto Hice dieciséis metros Traigo jodida Toda la piel Porque no sé Qué me picharon O sea Pero tú le pagas Al arquitecto Y el arquitecto Te pone a trabajar A ti Ándate Haces cuadrillo No, no, no Hace de cuenta Si quieres Obviamente Está La gente que trabaja Y labora en eso Aquí lo padre Es que La persona Que está haciendo Su casa Invita una cuadrilla De familia Por decir Unos pisan Para hacer La mezcla De lodo Que es con lo que Vas a retacar Las paredes Mi hija Por ejemplo Se acababa De hacerme Y dice Yo nada más Con los pies Y dijo Ay, meten las manos Creo que fue En la cuenta De tu hijo De Álvaro Curiel Ahí lo pueden ver Algunas fotos Que ahí las vi Ah, ok Ahí subieron fotos En Twitter Ah, ok No, hombre Video, baile Y todo el rollo Porque Y con la pared Y luego nos compartes No sabes Qué divertido Qué padre Y cuánto O sea Ya quedó la casa La casa Queda en tres meses Porque se levanta Rapidísimo Lleva tres Este Acabados Hazte cuenta Primero es el pinche lodo Con ¿Cómo se llama? Con la paja Ajá Que agarras Y coges el lodo así Y lo retacas De paja Y le vas pegando ¿No? Luego es puro lodo Para ir afinando Y luego le pones Este La pintura No, el acabado De De No es cemento De Tirolo De yeso De yeso El acabado Siempre No, sí El acabado Sí Porque no Tampoco Si lo quieres Lústico Lo dejas así Pero El acabado Puede ser Como de una casa Y luego Está muy padre Porque dice La ventana De la verdad Y entonces Dejan En 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 un Vidrio Que se asome La paja Para que sepas Que realmente La casa No Las instalaciones Perdón No quiero ser Agua fiesta Pero la instalación Eléctrica y demás Va por fuera No, no, no Por dentro O sea, tú cuando lo estás haciendo ¿Vas metido en la instalación? No, ya está Por ejemplo Está hecha la instalación ¿No? Y van Y después Ya se lo vemos Ajá, sí No, no, no Sabes O sea, acabé con las manos Hechas un bebé Sí, se te ve Porque mi manito No se hace Ay, sí Mi manito Por eso yo quiero ver tu color Pero yo voy a usar Lo que ya sea Siempre en dos horas No, hay cinco horas Una vez que teníamos Oye, pero aparte De salir mucho más barato ¿No? Muchísimo Su manito Sí No, no No, no Esas casas son más baratas Pero además son ecológicas Si tienen ese rollito ecológico Sí, son Te digo Son unas casas Que te salen más barato Antitodo Antitodo Entonces, este Porque sí Ahí sí tiembla En ese chingado lugar Pero, este No se te cae nada Y si no Te cae paja ¿Qué paja? Si acaso es todo No se te cae un caballo A la ventana Y se va a empezar A comer la casa Se va a empezar A comer No, no La verdad Muy padre Creo que me parece Una idea muy Este Rescatarle De ya empezar A pensar Como No en todas las zonas Se puede prestar Claro Pero creo que Si es Por ejemplo Si consigues Ay, es muy caro No te puedo Aconsejar Te postran Que ya es Tacadísimo Pero ahí puedes Construir ese tipo De casas Bueno Pues qué bueno Que vamos a hacer Nuestra casita Ahí Porque ya terminamos El programa Del día de hoy Pero Muchísimas gracias Por habernos acompañado No, gracias por la invitación Fíjate que nosotros Hicimos Yo hice unas memes Ahí para Estar De las frases Que decimos Claudia y yo Y a ti te regalamos Una de nuestras frases De novela Una de nuestras favoritas Tu verdadero padre Soy yo Muchas gracias Muchas gracias Por la donación Porque me voy a quedar En otras que Luego ya ves que vas a programas Que te lo pones Y saliendo te lo quitan El odio El odio nos quitaban ¿Cuánto que me hicieron Nos quita aquí? La playera Esa de fútbol Cuando Que iba a haber fútbol Y todo ese rollo Oye Yo dije Pues se la voy a llevar A una amiga que le gusta Yo me la pongo La doblo Y ahí me voy Y sale la de brindada De producir No wey ¡Claudia! La camiseta Y le digo Ay no manches Seguí muchas veces La compartiste Para que hay unas producciones Y la mañana La vamos a usar Se entiende Se entiende Porque es una televisora Que tenía muy pocos recursos Y entonces Daniel yo creo que La compartiste con el paquerín No sé qué tal No, a mí me parece muy Pero bueno No, por supuesto Que sigue Oye, ¿tú tienes alguna frase Que te guste? Favorita Así que Esa es mi frase favorita Que siempre repito Como Claudia Tupar del bote O como yo digo Con toda paz ¿Tú tienes alguna? Eh, digo mucho La de A ver Ni hubiera Mejor ni hubiera nacido Ah, eso sí es cierto De haber salido ni nazco De haber salido ni nazco Y también No, es que la de No hubieras nacido Se las dices a los otros Mejor Hubieras nacido muerto Si hubieras nacido muerto Lo dijo mucho Claro Si hubieras nacido muerto Sí, es que es una frase No, pero es que es una frase fuerte Creo que la primera vez Que la dijiste Al burro le pareció muy fuerte Sí, al burro se la dije Y yo digo Ay, eso estuvo muy feo Muy feo me dijo Pero es que yo creo Que si no te conoces Si suena muy feo La verdad Pero Hubieras nacido muerto No, sí En algún momento Se te ocurrió En tu vida Pues de al burro Me inspiré Me inspiré Fue mi gusta Pero bueno Ustedes por favor Luego de que publiqué Esas frases Nos empezaron a mandar frases Que se me habían pasado A mí Que se me habían olvidado Así que sí Ay, sí Que la gente Que padre De Mauricio Que nos hizo favor A acompañarnos De Claudia O de quien sea Pues nos avisan Y nos dicen De él Y la pueden buscar Las playeras Sí Ahí en la página de Face Y también en el También están las gorras Mira, hay unas gorras padres Mira, ahí está Estatua de la imagen Chaquetas ¿Qué es eso? Está No, Mauricio No, Mauricio Por favor, ya Contrólate Ah, pero ahorita Gorras Y tazas Pero bueno Y entonces gorras Tazas Los sombreros Y demás Y si está el link Y las playeras Si está el link En Twitter Ya está el link En la página De Facebook Entonces me encabezó Y entonces Pues ahí se pueden meter A la tienda Y entonces Ya hay un poco Sabes que Hemos llegado A unos niveles De bajesta En este programa El día de hoy Que de infraumal Nos decidieron En el sótano Nos esperamos Desde el sótano De la dignidad No, no sé Ay, qué malo Tengo más fuerte Que mi brazo Desde el sótano No, no Es que bueno Bueno, ya A mí no se empare Ha sido un placer Este programa Este lunes 13 Que el 13 El 13 es de buena suerte La verdad es que Sí, no hay que pensar No, no hay que pensar negativo Es que lo que yo digo De interés Bueno, fue un evento Que pasó así Pero la verdad es que Todo funcionó después muy bien Pero además nunca me había pasado Ya estábamos tan cansados Todos después de 14 horas De haber esperado Un avión que mandaron Y además el piloto No estaba enterado De lo que había sucedido Apenas cuando llegó El piloto que nos trajo De regreso Después de una espera De 14 horas Que se había descompuesto En otro avión Pues salimos Y todo el mundo Aplaudiéndole Y así yo El piloto es como ¿Quién está aquí? ¿Quién está rico? Aperrizamos todos Y no, no Es que nomás llevamos De las 7 de la noche Anterior A las 10 de la mañana Sin dormir Pues a veces Pero en México Les gusta aplaudir Cuando se aterriza En México Les gusta Y cuando acaba La película La gente Le gusta aplaudir A mí eso sí No me gusta Pero aquí La verdad que Hasta yo dije No estoy tan modificado La verdad Habíamos tenido un evento Que gracias a Dios No pasó nada Pero ya después Todo funcionó Muy bien Y el regreso Fue estupendo Y me hablaron A ver si se puede callar Ya sabemos Donde vive Con toda paz No me voy a decir Pero bueno Muchísimas gracias Gracias De la cisticercosis Si de verdad Te puedes morir O no Y demás cosas Y otras preguntas Sobre la parca Un poquito Con la poca información Que tenemos De Alejandra Guzmán De Alejandra Guzmán Pero vamos a hablar Con el doctor Francisco Curie Que es el doctor Y por supuesto A él hace Que acabe Le digan suena Pero bueno Muchísimas gracias Y síganos Escríbanos Recomiéndenos Insulten poco Por favor Y lo demás Y si no Márdenmelos a mí Que yo se los Regreso Y amor Y eso síganme En todo lo que hace Que son miembros al aire Que es tu programa De radio Con Sergio La serie Y el nuevo proyecto Que no nos dicen Pero bueno Ya te veremos Ya te veremos Muchísimas gracias Gracias Sí Lo me dices ¡Ah! Sí embarcas Sí embarcas Hasta luego a todos Muchísimas gracias Gracias